A ver A ver, que echarle a la poli, a ver, pará La poli espera que se vayan todos para hablar con Virginia, a ver Acaba de tirar una hija de puta de fondo muy bajito No A ver, pará, pará Sí, 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 dijo una hija de puta, pero no sé a quién A furia, pará, que yo, yo no te veo nada, eh Yo estoy muy chicato de ojo, no sé dónde tengo los lentes ahora Pero yo tengo un oído privilegiado, gracias a Dios Y a mi madre, y a mi padre, y al Espíritu Santo Pero no tengo lentes Ver no veo nada, pero que te escucho, te escucho hermosamente Dijo un hijo de pú ahora, pero no sé a quién Un hijo de pú Ah, no se va más esta hija de pú ¿No se va más lo dijo? ¿No se va más? No No logro escuchar, pero que dice una hija de pú de sus entrañas lo dice Y bueno Dios ¿Está más tranqui? ¿Cuál fue la lectura de Luchi? ¿Eh? ¿Cuál fue la lectura de Lichá? ¿Cuál fue la lectura de Lisandro por la cual se quedó, se quedó él y se quedó Furia? Y se fue Lucía, ¿no? ¿De qué lectura? ¿Y de qué? ¿Por qué? Claro No, porque le tocó y le tocó La gente decidió que se vaya y se baja Esto Se fue y se fue Claro, pero, 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 pero me cambian todo ahora Porque la... Bueno, mirá cómo me cambia todo la hago Porque esta no es la lectura que tiene que estar haciendo Quedan tres filas No, por nada No, no La casa nunca la nominó Nada Entró por el chaboncito este y Sí O sea, Juan Cruz Mirá la familia que destruiste, Juan Cruz Juan Cruz, mirá la familia que destruiste, hermano Todo por Todo por subirte al termotanque, hijo mío Mirá lo que hiciste Va cambiando toda la semana Esto es un... No, no, no Está La otra te revuelve la polenta Y Agostina está como... Bueno, ya está Apago esto Hoy comen polenta con veneno, mirá Hoy comen... Hoy sobra, sobra y sobra de una forma hermosa ¿Está un poquito queso bien? ¿Todo el queso rompiste? No Quedó un poco ¿Quieren más? Está furia, está furia ¿Lo quieren terminar? Lo terminamos yo porque dejé un poco Está furia, está furia Yo les juro que escucho esta hija de Pú Les juro que dice muy por lo bajo porque es viva Lo dice cuando se agacha para que el micrófono de Virginia tampoco lo escuche Pero cuando se levanta dice esta hija de Pú Pero no sé si dice anteriormente No se va más esta hija de Pú Pero se lo juro que lo escuché O sea, sordo no estoy ¿Quieren poner más? Ponganme Si alcanza para un pedacito más para cada uno, dale ¿Para qué era? Era para cada... ¿Eh? ¿Qué hace manzana? ¿Y qué te había olvidado? Ay, a furia la tiene atrás Furia está ahí Dando vueltas Se fue furia Creo que furia no va a comer Y se va a hacer unos mates ¿Eh? Me parece que furia no come hoy ¿Eh? Furia prometió hoy de que no iba a comer Perdón, de que iba a comer más Pero ahora se le está haciendo unos mates creo Una frutillita y se la dio a Rosina A ver Bueno, veo que nos pusimos música a todo dar Sí Se va, se va Ay, no, no Pará, pará, pará Pará, miren esto, miren esto Miren esto, miren esto Miren esto, miren esto Miren esto Furia con el matecito Lumilagro, digámosle En la mano se me va Al patio A tomar unos matecitos Vean la cara De Agostina Por favor Mirá como la mira Con asco Mirá, 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 mirá Mirá como la relojea De arriba abajo La relojea de una forma hermosa Mirá Mirá, mirá, mirá Mirá, mirá Pará Vamos a... Ahí, ahí se va furia Taca, 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 taca Mirá, 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 mirá No No Pikachu Y la otra Virginia, ¿estás bien? Estás en trance, Virginia Mirá como la excita la polenta Mirá como la excita la polenta ¿Qué hace? ¿Por qué tan, tan, tanto gozo Por revolver un estofado? ¿Qué hace, Virginia? ¿Qué hace, Virginia? No, 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 no La odia Bueno, ya estamos Ya estamos No, sí, mirá la cara de... Eso me parece que ya está Pero bueno, hasta que no venga el hecho La cara de... De enojo Está poseída con la polenta Pero del lado de los chicos Me encanta porque afuera pusieron una música clásica, chicos No, 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 no Todo es tristeza y dolor La tristeza no tiene fin Es una cosa increíble Gracias a todos los que están sumándose Estamos en directo 8.000 personas conectadas ¿Están suscritas al canal? Esa es mi gran duda hoy Ay, no, chicos No hay nada más depresivo Que estar con música clásica Cocinando una polenta Y con la cara de depresión De la poli Es como una cosa de... De no ¿Por qué tanta depresión? Esa combinación de música clásica Polenta y policía Es como una cosa rarísima Que solamente en GH la ves Música clásica Depresión Policía Y polenta Explícame en qué lugar ves esto Mirá, mirá, mirá Sopla, sopla Hay que soplante Porque si no... A ver Un poquito de sal Ay, no, chicos Yo miré a la mierda Qué clima tenso Que hay Es horrible No, no Ah, boludo Qué eso es tan bruto Ay, pará, princesa Pará Ay, princesa Pará Te tocó el hombro Pará, emoción Ay, no me duele Pará Te llegan a agarrar Los chicos de Devoto Le mandamos un besito A los chicos del penal Te llegan a agarrar Mis amigos de Devoto ¿Sabés cómo te hacen? Ah, boludo Qué eso es tan bruto Ah, ah Ah No, no ¿Por qué eso es tan bruto? Amigo 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 Ay, lo tenés al... A mí me hizo lo mismo, amigo Eso es más Pero tiene que ser un cariñito, ¿no? Cariñito Así empiezan mucho Venís que te haga un masajito Venís que te haga un cariñito Así Cariño Sí estamos malos Qué quejoso que es Pau te la agarras Se la aprieta, tío Le rompe Pero semejante cuerpo No te puedo hacer así No, no Si voy a ser masajista Sí, que me rompa todo Claro, sí ¿Te gusta que te rompan todo? Chimengüencha Mirá vos Mirá vos Que te rompo todo Mirá vos en licha Mirá vos, Lisandro Mirá vos Yo sabía que esa melena Esa melena Y ese moana De bajo presupuesto Oye, bajale un toque eso, ¿no? Ya lo bajé yo Esa melena de bajo presupuesto Viste Que yo los vuelo de lejos Yo soy... Sal Mucha novia Mucha novia ¿Se puede ir afuera? Sí Mucha novia Mucha novia A ver qué más A ver este A ver, a ver Emma ¿Qué hace Emma? Sí, hay que sacar las malas ondas Manuel Sí, dale, dale, dale Sacala, sacala Sacala toda Sacala toda Bueno, pará, pará Pa Encima está mezclando dos cosas No No Imagínate el olor a traste Que debe haber en esa pieza Que le metió tres zafiros juntos Es una cosa... ¿Eh? Qué boludo ¿Qué hiciste? ¿Sentís? Por eso no quería que entrara nadie El olor a pendor A ver Bueno, basta Esto por un...